Hola, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches a la segunda sesión virtual del grupo de recuperación del módulo 2, es el grupo 2108170001. Hola, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches a la segunda sesión virtual del grupo de recuperación del módulo 2, es el grupo 2108170001. Con mayor participación de parte de ustedes, espero también que la puedan consultar. Mi nombre es Claudia Fernández Garza, soy su facilitadora, me da mucho gusto recibirles. Y bueno, pues voy a empezar a compartir mi página, perdón, mi presentación para que podamos iniciar. Tenemos muchos conceptos que revisar hoy y vamos a aprender mucho, perdón, tenemos aquí una visita de mi hija. Ok, pero ya, ya, ya vamos a ver la presentación. Muy bien, pues como les decía, esta es la sesión virtual número 2 del módulo 2 de la información a la comunicación, es 29 de agosto de 2017. Estamos en prepa en línea C, en el módulo 2, grupo de recuperación que ya les dije. Y, pues soy su facilitadora, Claudia Fernández Garza. Papá, me da que sobra. Los temas que vamos a revisar en esta sesión son seis. Mamá, papá, yo quiero. El primero va a hacer comentarios acerca de las actividades de la primera semana, las citas y referencias, cómo hacerlas para poder integrar adecuadamente la información que retomamos de algunos sitios de internet para hacer nuestros trabajos. Y, este, darle el lugar que se merece cada autor y autora. El tercer punto son algunos conceptos muy, pero muy básicos de esta segunda unidad que vamos a analizar. Después, algunos ejemplos sobre actividades de la segunda semana y los plazos de entrega. El día y la hora de la próxima reunión que vamos a acordar, espero que sí hay suficiente cuórum en conjunto. Y, por último, tendremos un espacio para ver cuáles son sus inquietudes. Pero, siempre que tengan inquietudes, pueden hacer una pausa y decirme para que ustedes participen y expongan su pregunta. No se tienen que esperar hasta el final. Pues, con confianza. Ahorita tenemos a Mari Carmen, que está con nosotros. Mari Carmen Martínez. Y, pues, me da mucho gusto que estemos ya aquí. Entonces, este, Mari Carmen, nada más dime si se escucha bien. Tengo entendido que sí. Cualquier cosa tú me dices, por favor. Mari Carmen Martínez. Y, perdón que tenemos un poquito de audio, de ruido de mi hija, pero es que está pequeñita y de pronto quiere participar en las reuniones. Bueno, vamos al tema número uno, que son los resultados generales. Hubo 40 actividades que presentaron de la actividad integradora número uno. Fue un buen número. Y, en lo referente a la actividad número dos, ahí disminuyó un poco. Y fueron nada más 32, creo. Entonces, bueno, yo les invito a que todos tratemos de hacer el esfuerzo de entregar las tareas a tiempo. Y de hacer posible las dos, porque cada una de las actividades, como se lo señalaba en la primera sesión, vale 5 puntos de su calificación total. Entonces, si nos retrasamos, pues estamos teniendo menos puntos de los que deberían ustedes de obtener en un primer momento. Después podemos a lo mejor dar alguna extensión o alguna prórroga, pero es importante que traten de hacer el esfuerzo de entregarlos desde el primer intento. En la primera actividad tuvieron una exposición muy buena acerca de los motivos y los ámbitos en los que ustedes están ubicando cómo es su vida en este momento y cómo esperan que sea a la hora que terminen prepa en línea. Hicieron una reflexión buena. En las instrucciones se les pedía que redactaran un párrafo de media cuartilla. Y muchas personas sí cumplieron con esta indicación, pero otros nada más contestaban las preguntas dentro, así como pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. O hacían medio párrafo. Entonces, en esta parte siempre quiero invitarles, por favor, a que lean muy bien las instrucciones para que cuando nos pidan media cuartilla de párrafo, tratemos de hacer ese ejercicio. Pues es importante que ustedes aprendan a unir ideas en un párrafo, porque vamos a realizar muchos trabajos de redacción en prepa en línea y la idea es que ustedes vayan juntando ideas para establecer un orden entre sus diferentes argumentos y que puedan dar un concepto general del tema que estamos abordando, pero con diferentes matices, porque, por ejemplo, en este caso teníamos varias preguntas. Entonces, a la hora que las vamos uniendo, vamos haciendo un texto más grande, más fuerte. Hay que tener mucho cuidado también con la ortografía y la redacción. Y con el uso de mayúsculas, hay que evitar por completo el uso de mayúsculas, ya que en internet la netiqueta nos indica que es como si estuviéramos gritando. Entonces, pues, la idea es que tengamos un espacio tranquilo y que podamos convivir de manera armoniosa para que podamos aprender todos. Por supuesto que quien usa las mayúsculas no sabe que tiene esta interpretación de gritar, porque seguramente si lo supieran no lo harían. Lo hacen porque a veces es más fácil y porque pensamos que nos podemos brincar las acentos, pero realmente yo les invito a que hagamos el esfuerzo de escribir con altas y bajas, con acentos adecuados, con buena ortografía y, pues, eso nos va a ir ayudando a tener una mejor redacción. En cuanto a la actividad número dos, hubo, pues, también una buena respuesta. Hubo un solo caso de plagio, pero hubo varios casos de párrafos copiados y pegados, copiados y pegados para explicar cuáles eran las técnicas de estudio que estábamos tratando de analizar, cuáles eran las técnicas que les funcionaban, de las que no. Bueno, había una pregunta en medio que también, como son varias instrucciones, a muchas personas se les olvidó contestar. Entonces, es importante que siempre revisemos todo el texto para que veamos alguno de los detalles que nos solicitan en las instrucciones. Y, bueno, la verdad es que la mayoría, yo creo que es fácil, el 95%, usó muy bien la petición que se les hacía de emplear diferentes viñetas para cada una. Tuvimos los foros, en los foros sí hubo baja participación. Les invitamos mucho a que entren para que estén trabajando. En las actividades formativas, creo que solo una de sus compañeras mandó para retroalimentación al foro de dudas académicas. Pues estas actividades son opcionales, ustedes pueden hacerlas o no pueden hacerlas, pero realmente, pues, les invitamos a que lo hagan para que practiquen los conceptos. Les recuerdo nada más que cómo se evalúan las tareas para que lo tengamos nada más aquí. Bueno, aquí ya no se los veo porque ya lo vimos la semana pasada. Pero recuerden que si ustedes entregan, en el momento en que lo hagan, tienen un máximo de 72 horas hábiles para que reciban su calificación. Entonces, si entrego yo el miércoles, es probable que yo les califique el sábado. Si entrego el jueves, a lo mejor ya no porque tenemos jueves a viernes, de viernes a lunes, de lunes a martes. Entonces, ya nos saltamos aquí. En este fin de semana yo traté de revisar todas las que me han mandado hasta el sábado. Bueno, ahorita me falta revisarlas del domingo y van a tener la evaluación de quienes les haga falta su calificación y también del foro mañana miércoles antes de las 23.55 horas. Entonces, de verdad, tengo muchísimo interés en revisar todas sus tareas. En esta semana he tenido algunas complicaciones familiares por cuestiones de espacios, pero, bueno, tengo toda la intención de revisarlas lo más pronto posible. Y por eso hice la revisión hasta todas las que me han mandado el sábado, casi todas, ¿no? Entonces, bueno, vámonos al tema 2, que es el tema muy importante. Que es cómo presentamos citas y referencias. Cómo integramos las fuentes que consultamos en nuestros documentos. Cuando nosotros vamos a realizar una tarea, generalmente buscamos un tema como un soporte teórico. Entonces, muchas veces en las mismas instrucciones les dice, busquen en internet cuáles son las características de los lectores expertos e innovados. O busquen cuáles son las ventajas de estudiar en línea contra los que no. Entonces, ustedes van, hacen su búsqueda en Google o en cualquier otro buscador. Encuentran la información, copian y pegan en los foros, copian y pegan en sus tareas. Y, bueno, hicieron la primera indicación, que es buscar. Pero realmente lo que se necesita es que, además de buscar, tengamos un proceso de análisis que podamos revisar la información y después, con nuestras propias palabras, explicar lo que leímos. Ver qué aprendimos y compartirlo. Entonces, si tomamos un texto de manera completa, cuando agarramos un párrafo y lo pegamos, necesitamos, como mínimo, poner entre comillas las cosas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, tenemos que decir de dónde obtuvimos esa información y quién la escribió, quién es su autor o autora. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar un párrafo en una actividad donde voy a hablar acerca de la forma en que se constituyó la ciudad de Aguascalientes, y me encuentro este párrafo que dice, la Villa de Aguascalientes fue fundada en 1575 en el contexto de la expansión española hacia el norte, bla, bla, bla. Pues, esto yo no lo sabía, este texto, porque yo no soy experta en Aguascalientes, en su fundación ni nada. Yo vivo a lo mejor en Zacatecas o yo vivo en Ciudad Obregón. Pero resulta que busco en internet y encuentro cómo se conformó la Villa de Aguascalientes. Entonces, yo tengo que decir en mi documento de dónde tomé esa información. Y, pues, es muy fácil, como mínimo, copiar el link que tenemos arriba y lo pegamos. Por ejemplo, esta presentación que tiene que ver específicamente con cómo presentar información en referencias que estamos viendo en este primer punto. Yo lo tomé de una presentación que hizo una supervisora de atención de la calidad que se llama Alay. Creo, no me acuerdo cuál es su nombre, pero se ha pedido Alay. Y ella escribió esta presentación que se llama Cómo evitar el plagio. Y yo la he ido actualizando. Entonces, bueno, el primer paso es para utilizar correctamente la información sin que me digan que es plagio. Porque luego, pues, nosotros los facilitadores les decimos, pues, eso que hiciste es plagio. Pero dicen, ay, pues, es que, pues, yo lo busqué y lo copié y lo pegué, ¿no? Pero eso no es plagio. No, pues, sí, sí es plagio. O sea, copiar y poner algo que no escribimos nosotros es plagio. Suena fuerte, pero sí lo es. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tomamos el párrafo que vamos a querer poner y lo encerramos entre comillas. Ese es como el mínimo requisito. Y podemos decir, Gómez o Fernández o Covarrubias. Y entre paréntesis, si tenemos el año, ponemos el año. Bueno, dice que la Villa de Aguascalientes fue fundada en 1575 y cuando terminamos la cita le cerramos sus comillas. Esa es una opción. O otra posibilidad sería que dijéramos el párrafo que copiamos, entre comillas, y al final, entre paréntesis, ponemos el apellido del autor, coma, y el año en que se publicó. Bueno, estas son dos opciones que son buenas para, en nuestros textos que estamos redactando, citar quiénes son los autores que estamos retomando. Bueno, pero ya a la hora que tenemos que presentar las referencias al final de nuestro documento, tenemos que hacer un ejercicio diferente, en donde vamos a agregar un poco más de información. Entonces, vamos a poner los datos completos de donde la obtuvimos. Vamos a incluir el nombre de la persona que le escribe, es decir, el autor o autora, la fecha en la que esta persona publicó la información, el título del documento, y la dirección electrónica de donde la obtuvimos. Y para presentar estas referencias hay muchas formas, pero una que es la más, de las más utilizadas, se llama la norma APA, que es de la American Psychological Association. Entonces, son unos psicólogos que se pusieron de acuerdo en cómo es mejor presentar las referencias, y la verdad es muy fácil de usar, muy versátil. Entonces, tiene mucha penetración en cuanto a la aceptación de este tipo de presentación de referencias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo usamos APA. Tenemos que vamos a poner quién es el autor de la información que estamos viendo, en este caso su primer apellido y su inicial del nombre. Por ejemplo, aquí, Gómez, coma, J, que puede ser de Jorge, de Juan, de José o de Josefina. Mira, entre paréntesis, el año de la publicación, en este caso 2010, luego le ponemos un puntito, y después en cursivas vamos a poner el título de la publicación. El pueblo de San Marcos y la Villa de Boscalientes, coma, 1622, 1834. Punto. Luego, ¿cuándo lo obtuvimos? El primero de marzo de 2016. ¿Dónde lo obtuvimos? La dirección exacta, electrónica, de donde sacamos esa información. Entonces, bueno, aquí ponemos todos estos datos, los acomodamos de esta manera, y así tenemos una referencia bien presentada. Por supuesto, si lo ven así, pues dicen, ¡ay, está muy complicado! Pero, hay un sitio que es muy bueno del TEC de Monterrey, que está en esta dirección que yo les estoy subrayando con amarillo. Donde ustedes solo lo copian, y les va a salir este cuadrito, y es para hacer las referencias bibliográficas con APA. También hay una herramienta en Word, donde lo pueden hacer. Pueden hacerlo de la manera que les parezca más conveniente. Yo les recomiendo esto porque es fácil rellenar los cuadritos, y después ya nada más le dan un clic y les sale la referencia, la copian y la pegan. Pero ustedes pueden hacerlo en Word sin complicaciones. Entonces, bueno, en este link que yo les estoy compartiendo, van a tener la... Es que son para la post, mi amor, déjame la tu... Van a tener, si su fuente es un libro, si es una revista, si es un periódico, una enciclopedia, o el capítulo de un libro, o una página web, ustedes van a elegir cuáles. Y aquí le van a dar un clic. Por ejemplo, si yo tomo algo de una página web, pues le voy a dar un clic a página web, ¿no? Entonces, vamos a tener que se nos abre esta tablita, donde ustedes van a rellenar, y les va a decir quiénes son los autores, año de publicación, título del artículo, fecha de recuperación del documento, asociación que lo publica, la dirección de internet o el link, y después ya lo copian y lo pegan en su documento. Entonces, miren, yo por ejemplo, hice una búsqueda, y tengo aquí, en la Facultad de Derecho y Criminología, esta referencia, son los autores de donde yo tomé esta información, entonces, Facultad de Derecho y Criminología, pongo yo que son los autores, ¿cuándo lo publicaron? En el año 2015, ¿cómo se llamaba el artículo? Pautas básicas para el planteo de hipótesis, referencias bibliográficas y citas, ¿cuándo lo recuperé o cuándo lo consulté? El 15 de marzo de 2016, aquí tengo un error, la verdad, es 2016, marzo 15, está invertido. Pero bueno, eso no nos afecta mucho en la cita. Después, ¿qué asociación publica el artículo? Pues en este caso lo publica la Cátedra Handler, ¿cuál es el link de la información que yo consulté? Pues aquí está, Cátedra Handler, bla, bla, bla. Y después, ya que tengo todos estos recuadros llenos con la información de lo que estoy consultando, le doy un clic a Generar Ficha y automáticamente me va a salir este texto. Y ya lo único que tengo que hacer yo es poner el título en cursiva y copiarlo y pegarlo y ponerlo al final de mi documento. Y con eso, pues ya la hice, porque ya tengo mis referencias bien presentadas. Entonces, realmente, a lo mejor ahorita les parece un poco complicado, pero una vez que se vayan familiarizando, va a ser súper fácil hacer las referencias con este esquema o también lo pueden hacer con el de Word. Recuerdo que ahorita, como mínimo, por favor, entrecomillen los textos que ustedes copien y siempre incluyan el link. Pero necesitamos irnos acostumbrando a utilizar estas formas para hacer referencias, porque se los vamos a ir pidiendo en el módulo 3, en el 4, en el 5 y de ahí en adelante. ¿Sale? Hasta aquí, Mari Carmen, ¿tienes alguna duda? Bueno, dice Mari Carmen que todo bien. Bueno, pero no sé si todo bien es de hace ratito o es de este momento. Pero creo que sí me oye, ¿verdad? Bueno, dice Mari Carmen. Ok. Entonces, bueno, Mari Carmen, no estás poniendo nada, pero bueno. Si tienes alguna duda, con confianza me dices. Ah, dice que no, que hasta ahorita no. Perfecto. Entonces, bueno, vamos al tema número 3, conceptos generales de la unidad 2. Es muy básico, pero en esta unidad lo que tenemos como objetivo es que podamos leer diversos tipos de texto de una manera eficiente, mediante diferentes técnicas que nos permitan comprender textos, elaborar resúmenes, y todo esto a partir de cómo vamos identificando y organizando las ideas principales de lo que estamos leyendo. ¿Qué temas vamos a ver? Pues vamos a ver textos, lectores novatos, lectoras expertas, qué tipos de lectura hay y cuál es la estructura de los textos o la superestructura. Bueno, básicamente es lo mismo que tienen ustedes en su contenido extenso y en sus recursos, pero, bueno, a mí me gusta siempre retomar como algo que sea lo mínimo indispensable. Y en este caso tenemos los conceptos de lectura y escritura, que vienen muy bien definidos en el contenido extenso y la, ¿cómo se llama? los diferentes recursos de la plataforma, pero, bueno, yo retomo algo que es, por ejemplo, la escritura nos permite resguardar el conocimiento humano. ¿Por qué? Porque a la hora que se escribe lo que está pasando, esta información perdura a través de los años. De esa manera, pues sabemos de los jeroglíficos, de los primeros pobladores de nuestra civilización, de cómo se hizo, por ejemplo, pues la Biblia como un documento histórico, no como un documento religioso, porque ahí se integran muchas historias de esa época, cómo se han ido formando las diferentes sociedades, las guerras, todo esto está reportado en diferentes escritos. Tenemos los papiros egipcios. Entonces, bueno, la escritura nos permite expresar, no, por un lado, el mundo interno, ¿qué está pasando dentro de nosotros? Podemos escribir, pues, reflexiones, poemas, cartas, textos, libros, novelas, pues, o diferentes tipos de documentos de la parte interna, pero también nos permite establecer el tiempo y el contexto que a cada quien nos toca vivir a nivel social. Entonces, nos permite, como si fuera una caja del tesoro, dice su contenido extenso, nos permite guardar ideas, experiencias, decisiones y conclusiones. Esto nos permite la escritura, almacenar, archivar, este, ir como guardando todo lo importante. Luego, la lectura, pues la lectura es como la llave del cofre. La lectura nos permite descifrar todo lo que está escrito y entrar a diferentes mundos. Cuando ustedes leen un cuento, si es que les gusta como la aventura, pues, de pronto ven que hay unas descripciones maravillosas, no sé, de bosques, de personajes, y ustedes dicen, híjole, ¿cómo es posible que en mi cabeza me imagino todo esto? Pues, porque los autores, las autoras nos están describiendo muchos de esos elementos y aparte nuestra imaginación vuela. Entonces, cuando leemos, pues, tenemos, pues, esta llave mágica que nos permite acceder a diferentes realidades, a diferentes, también, fantasías, a diferentes mundos. Y, pues, es un elemento riquísimo para que podamos aprender, aprender sin H de aprender conocimientos y aprender con H de incorporar esos conocimientos a nuestra vida cotidiana, a nuestro quehacer. Juntas, la escritura y la lectura nos permiten también conocer y entender el mundo, integrarnos y adaptarnos a la vida social y decidir, por un lado, como personas, también como grupos, como familia, como grupos de vecinos o de integrantes de una zona, pero también como sociedades. Entonces, la lectura y la escritura son muy, muy importantes en nuestra vida y por eso es que estamos con esta unidad donde se hace énfasis en estos temas. ¿Qué pasa con la escritura y la lectura? Pues, que a partir de la escritura nosotros generamos textos y tenemos muchos tipos de textos que ustedes van a ver. Tenemos textos informativos, textos narrativos, textos descriptivos, tenemos muchas formas de aterrizar esta información que vamos a estar escribiendo. Podemos hacerlo a través de novelas, podemos hacerlo a través de reportajes, de cuestiones periodísticas, podemos hacerlo desde la manera jurídica o de la manera administrativa, hay diferentes formas de lenguaje. Pero, a nivel general, la presentación de los textos pues tiene algunos elementos que coinciden entre sí. Por ejemplo, el título, que como ustedes saben, un título hace referencia al tema más importante del que estamos hablando. La introducción, inicio, planteamiento nos permite que demos a conocer cuál es el propósito del texto. Los temas que se van a integrar en este texto para cumplir con ese propósito y cómo explicamos por qué es importante cumplirlo. Es decir, tiene una justificación de por qué desarrollamos estos temas. Luego tenemos el núcleo temático o el cuerpo del texto. Ya vi tu duda, Maricarbono, ahorita la contesto nomás y déjame terminar este tema para que no nos desviemos, por favor. Entonces, en este trabajo de desarrollo que vamos a tener, vamos a generar el cuerpo que es como la carnita o el desarrollo que es como lo más denso, no en contenido, sino en extensión de un texto. Aquí vamos a explicar todo lo que pasa, vamos a poder explayarnos. Y después, en el final o cierre, integramos ya para completar este texto, las ideas principales y las reflexiones que hemos tenido al elaborar un texto de este tipo. Esta información la dice una especialista que se llama Romo y aparece en su contenido extenso. Luego tenemos algunas, ah, perdón, a ver, me voy a ir a la duda que tiene Maricarmen, que es de cuándo puedes ver tu calificación. Tu calificación la puedes ver si es que todavía no he revisado tu tarea que creo que tú la entregaste después del sábado, después del viernes la debes haber entregado. este mañana a más tardar a las 11.55 de la noche ya tienes tu calificación. ¿Sale? Y bueno, ahora nos vamos a las estructuras del texto o a las superestructuras. Tenemos que hay descriptivas, expositivas, narrativas y argumentativas. La parte descriptiva nos está caracterizada por un referente a través de palabras. ¿Y de qué se trata? Pues de hablar de un tema y de sus características. Nombrar, calificar, situar. Por ejemplo, si vamos a hacer una referencia acerca de qué pasó en un desfile de el 16 de septiembre, por ejemplo. Perdón, creo que el desfile es el 16, creo que sí. Entonces, bueno, en ese podemos hacer un texto descriptivo porque vamos a referir, a nombrar qué pasó en un evento y le vamos a desmenuzar y a describir. Luego tenemos los textos expositivos. En esto se presentan los temas de una manera muy clara, muy esquemática. Tenemos que estos textos están compuestos de tres partes que son introducción, desarrollo y conclusión. Luego tenemos el narrativo, que el narrativo es un recurso muy utilizado donde vamos a contar acciones en el tiempo. Y aquí tenemos la presentación o marco, el episodio y el final. Tenemos después el argumentativo donde podemos presentar un punto de vista específico y defenderlo. Y aquí vamos a incluir los argumentos, las tesis y la conclusión. La tesis es la hipótesis. Nosotros tenemos una idea de qué es lo que está pasando. Luego presentamos argumentos para fortalecer esta idea que nosotros tenemos y a la hora que hacemos la investigación puede resultar que sí es cierto o que necesitamos integrar otros elementos para nuestra búsqueda de información y nuestra redacción de ese mismo texto. Y por último integramos una conclusión. Esto es algo como mucho más esquemático y sencillo que lo que tenemos en los recursos de la plataforma. Lo traté de poner porque me pareció que es muy claro. Todo lo que tenemos en la plataforma es mucho más explicativo y nos permite tener más elementos pero en realidad estos coinciden y resumen esta información que ya tenemos en el contenido de la plataforma. Esta información yo la tomé de un sitio que se llama Educar Chile. Aquí está la referencia y como recurso adicional les doy esta dirección porque ahí viene información muy clara acerca de cómo son las estructuras narrativas, descritivas, expositivas y argumentativas. Espero que si les interesa lo consulten. Hasta ahí Mari Carmen dice que se dirige del miércoles y el miércoles es mañana. Mañana tiene su calificación. Ok. ¿Tienes alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora Mari Carmen? Dice este creo que no no ha puesto nada Mari Carmen. Ok. Entonces dice que no hasta ahora. Perfecto. Entonces vamos a las actividades de esta semana. Nuestro plazo de entrega es el domingo 3 de septiembre. Yo les sugiero que siempre los envíen antes del domingo para que no o lo más temprano posible del domingo para que no se sature la plataforma a la hora que ustedes quieran mandar sus documentos. Entonces nada más tomen en cuenta esto. Acuérdense que se termina el domingo 3 de septiembre a las 23.55 horas. Nos han pedido que no hagamos mucho énfasis en las instrucciones de las actividades integradoras pero por eso les voy a poner yo un ejemplo. Siempre les pongo un ejemplo y las instrucciones ahora no les puse las instrucciones pero bueno lo que nos piden es que en la actividad 3 que se llama selección de texto con base en mi perfil pongamos un ejemplo de texto científico texto periodístico texto jurídico y texto administrativo. Vamos a buscar vamos a elegir de la lista que viene ahí una de las lecturas en cada uno de los casos las vamos a leer y después vamos a elaborar un resumen de 5 líneas donde pongamos con ciertas características tipográficas que vienen ahí el título centrado creo que es en 14 de Calibri y el texto que es un resumen de lo que leyeron que no debe de ser mayor a 5 líneas donde con sus palabras expliquen lo más importante de ese texto que revisaron y así lo van a hacer van a presentar un ejemplo de texto científico uno de periodístico yo aquí en texto científico lo tomé de parte de la publicación famosísima el libro el origen de las especies de Charles Darwin y bueno aquí pongo un resumen de lo que trata esta publicación y la referencia de donde la tomé y luego un ejemplo de texto periodístico por ejemplo este lanzan millones de mosquitos con bacteria contra dengue y zika ustedes no pueden copiar estos ejemplos porque son ejemplos hipotéticos que yo tomé de otro lado y ustedes tienen las lecturas asignadas en su página entonces nada más tienen que escoger alguna de ellas y hacen el resumen entonces yo por ejemplo aquí en el periodístico busqué una nota del universal del día de hoy y dice que comparte un proyecto científico en Brasil en Rio de Janeiro se están soltando millones de mosquitos que les han inoculado una bacteria que va a permitir que el contagio de los virus que son tan difíciles el dengue el zika o el chikungunya se vaya limitando y se vaya haciendo cada vez menor entre la población entonces bueno este texto me pareció interesante y por eso lo puse y luego después de que voy a incluir los cuatro ejemplos en mis tipos de texto los cuatro resúmenes voy a tener que hacer la ficha bibliográfica del texto que más me gustó entonces yo con esta página que ya les mostré del TEC de Monterrey saqué mi cuadrito tomé ese link saqué mi cuadrito y puse en autor pues agencia AFP eh título lanzan millones de mosquitos con bacteria contra el dengue y zika donde se publicó en el universal eh cuando hice yo la consulta el 29 de agosto de 2017 y cuál es el link de donde lo tomé pues aquí está entonces a la hora que le doy click me sale esta referencia la copio y la pego y ya está lista entonces lo que se les pide es que escojan dentro de estos cuatro textos que ustedes trabajarán periodístico administrativo judicial o eh narrativo toman uno y van a elaborar la referencia bien y en forma como ya les acabo de comentar ahorita entonces bueno esta sería la actividad integradora número tres dime Maricarmen si tienes alguna duda por favor de todos cada menús que tienes para una bolsa de cada ok dice no hasta ahora ok entonces bueno nos vamos a la actividad integradora cuatro donde vamos a tener también varios textos a ver perdón déjenme nomás checar una cosita está bien en la actividad integradora número cuatro vamos a tener una tabla que se les pide que copien y peguen en un documento de Word y que busquen en internet ejemplos de textos de no más de dos páginas ejemplos de textos administrativo jurídico publicitario y virtual y pongan un ejemplo también de no más de cinco líneas y por qué ustedes consideran una justificación de por qué este texto corresponde a esta categoría entonces por ejemplo yo busqué en administrativo un texto que dice por este medio me permito solicitarle amablemente que realice la verificación de autenticidad del certificado de preparatoria a nombre de Humaro Guerra Pérez del cual anexo copia protostática quien es alumno de nuevo ingreso a nuestra institución entonces bueno ese es un texto administrativo porque es un oficio y porque se justifica porque contiene una solicitud para que se lleve a cabo un trámite o una gestión administrativa luego en jurídico pues busqué en internet y me salió expediente 1153 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentencia único se concede el amparo y la protección de la justicia de la Unión punto notifíquese esa es una redacción así súper puntual muy muy de abogados muy jurídica y bueno aquí la justificación es que la Suprema Corte está emitiendo una resolución sobre una denuncia ciudadana contra un representante de la autoridad pero este es un ejemplo muy muy claro de cómo es un texto jurídico y luego tenemos el texto publicitario este es como mucho más corto y con más impacto en este caso tomé un ejemplo de las librías Gandhi que dice menos face y más book que quienes vivan en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey donde creo que sí hay Gandhi seguramente habrán visto estos espectaculares amarillos con letras moradas de la librería donde hacen frases es como muy pero como chistosas para hacernos pensar ¿no? entonces bueno este es un eslogan que utiliza la librería Gandhi para vender libros entonces este es publicitario y virtual pues busqué y dije bueno pues ¿qué es más virtual que Twitter? tomé un tweet de la página de Aristegui Noticias donde dice Morena frente al espejo dos puntos Monreal contra Sheinbaum artículo de Ernesto Villanueva y aquí viene la dirección pero este es un texto completamente virtual porque está elaborado para transmitirse en este en este espacio ¿no? en un espacio como Twitter entonces este es un ejemplo ustedes van a tener que buscar un ejemplo y la justificación de varios textos que espero que sean todos diferentes porque pues lo van a hacer ustedes de manera independiente y para finalizar después de esos cuatro ejemplos y sus justificaciones van a contestar la pregunta ¿cuáles son los tipos de texto que más consultan y en qué momento los utilizan? es importante que no se les olvide contestar esas preguntas porque a veces tienen un valor de acuerdo con la tenemos la de superestructura del texto donde viene una tabla y ustedes van a integrar van a buscar en internet dos textos con una extensión no mayor a dos cuartillas que puede ser un relato un cuento una noticia un artículo científico un informe después van a ver cuál es el tipo de superestructura general de cada uno si es narrativa si es descriptiva si es expositiva o argumentativa y posteriormente van a incluir los textos así las dos páginas de su texto y después la tablita que tiene allá abajo donde ustedes van a identificar títulos superestructura secciones con nombre y la descripción y ejemplo del texto en esto lo van a hacer en los dos casos y en cuanto a la siguiente actividad formativa se llama proceso de lectura competente ustedes tienen que retomar uno de los textos de la actividad de selección de texto con base en mi perfil que es la número uno van a aplicar las etapas del proceso de lectura competente que son estructuración identificación subrayado anotado estructura generada y autocuestionamiento y luego en una hoja de word van a escribir el título y un párrafo de la idea general del texto seleccionado esto sería como por la parte de las actividades formativas stream y Carmen si tienes alguna duda y bueno les digo que son independientes pero ustedes la pueden hacer si la hacen y la quieren que quieren que se la revise acuérdense que tienen que mandarlas al foro de dudas académicas donde pueden compartir sus sus tareas y este y si no bueno pues las pueden tener nada más con ustedes pero lo importante es que realicen los ejercicios porque esto les permite aprender más cosas entonces bueno nos pasaríamos a los foros de esta semana que el foro de clase se llama lectores novatos y expertos perdón este si si está bien y en este foro vamos a hablar de la importancia de la lectura en el proceso de estudio y de los tipos de lectores que hay ustedes van a platicar acerca de qué diferencias existen entre los lectores novatos y los expertos y luego en el foro de debate aquí me equivoqué en el nombre sino no se llama lectores novatos y expertos sino se llama textos científicos y bueno van a decir ustedes cuáles son las características de los textos científicos y los textos periodísticos y cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos para poder iniciar la discusión e irla llevando durante la semana este foro le toca a el equipo 2 quienes son Luis Alfredo Abelar Juan Manuel Hernández Eduardo Ignacio Rivera Jacobo Carrillo Marco Antonio Palma José Martín Páez Maricarmen Martínez que aquí están en nuestra sesión Dora Medrano Luis Lauro David Reséndiz Cristina Vázquez Hugo Iván y bueno de ahí nos seguimos a todos ellos les corresponde ponerse de acuerdo para entrar y moderar el foro ¿qué significa moderar? pues significa ir leyendo las aportaciones de sus compañeros irlas contestando y tratar de que la discusión no se vaya por otro tema sino que se vaya encaminada en el tema especial que estamos llevando a cabo después bueno este después de esto ya nos toca el tema número 5 que sea el día y la hora más conveniente para organizar reuniones no sé qué opinas Mari Carmen si estás de acuerdo que nos volvamos a reunir el próximo martes a las 10 de la noche sería martes 5 de septiembre o prefieres a las 9 y media tú eres la única así que tú puedes elegir la hora yo les propondría que igual que fuera martes para que tengan pues más tiempo para consultar los materiales y desarrollar sus tareas ¿qué te parece Mari Carmen martes 5 de septiembre a las 10 de la noche? ¿me gusta? ¿me gusta? ¿me gusta? martes a las 9 y 30 ok martes 5 de septiembre 9 y 30 será la próxima sesión así lo hacemos este fue la democracia porque tenemos una sola asistente pero ella con todo el procedimiento lo eligió y bueno si ya tenemos el martes ahorita yo cambio la presentación martes 25 de septiembre a las 21 a 30 horas y después de eso sería Mari Carmen si tienes alguna la sesión de preguntas si tienes alguna duda después de lo que hemos visto en la presentación de lo que tú has leído en la plataforma o de las actividades que vas a desarrollar con gusto pues en este este es el momento para hacer las las preguntas y que yo trate de responderlas por favor las 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 alumnas y alumnos que vean este video si tienen alguna duda en específico con gusto me pueden comparar perdón escribir o contactar a mi correo de Yahoo o por la plataforma para que pueda yo responder sus inquietudes pues dime Mari Carmen si tienes alguna duda porque sería ya realmente pues la la parte de atender tu pregunta para después concluir la sesión pero podemos revisar cualquier tema que tú te en el que tú tengas alguna duda dice Mari Carmen la información en la plataforma está muy completa más lo que nos acaba de proporcionar deja sin duda ok te agradezco muchísimo pues realmente la idea es tratar de dar algunos elementos más para lo que ya tenemos en la plataforma y pues si tú ya no tienes dudas déjame nomás comparto quito mi aquí está dejo de compartir mi presentación si tú ya no tienes dudas ah perdón si tendría que pues con eso te agradecería mucho que hayas estado en la sesión y pues con eso concluiríamos nuestra sesión del 29 de agosto de la semana 2 del grupo rec 21 rec módulo 2 m2 21 08 17 del 0001 este muchísimas gracias por participar y pues nos vemos el próximo el próximo martes a las a las 21 30 disculpen aquí esta amiga que quiere salir pero no sale generalmente este muchas gracias y que la pasen muy bien espero que les sirva esta sesión virtual para revisar todos los temas de la unidad 2 adiós hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.